...enfectacular, se cortó la cabeza porque no lo sabía de gollar, de pedo que no lo envenenó porque no lo podía matar. Y lo abrió después, después lo echó al agua caliente y lo pedió cosido. Pero te recuerdo hermano que dentro de un ratito nomás podés ir a chorrajear, vuelas, abres, vuelos, vuelos, correros, vuelos, lesiones, aprovechá la volada, ahora nomás andate a chorrajear. Y aquí nomás, cuando te dice foto, tiro, foto y video, el tiro, tenés la foto que vos te tiras a llevar con el fotógrafo de las festivales, el fotógrafo de los diferentes festivales, si vos necesitás las fotos de diamantes, el tiro las tiene, si necesitás la fiesta de caballo de Ordinaray, el tiro las tiene. Así que paisanos... Y de Jesús María también. También, sí, pero Jesús María le tiraba de lejos. Vamos a ver, estamos en el palo número 3, Carlos. Ahí en Segovia, en la chilenina de Kerber, y en el 1 entonces está reservado para Nahuel Grillo, la monta número 12, el jubilete de la marca Nico Pasaglia, caballero que baja de Buenos Aires. Nahuel Grillo, nombre de los Pagos de Quina. Así es, paisano, entonces, el Nicolás... Este es el vallo que echaron en el capillo, ¿no tiene ese vallo? ¿Este es el vallo que echaron? No, 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 el negro que es de Castillo. Chumballo, Chumballo, el capillo en serio era un poquito... No, Cardale, Chumballo. El Cardale, Chumballo, que volaba el loco viejo. Vamos a ver, el Nico Pasaglia, el dueño de esta tropilla, está fincado acá corriendo, tiene un campo acá corriendo. Vamos a ver, paisano, allí estamos en el palinque número 3. Vamos a ver qué pasa con la chilindrina del palo número 3 para salir al campo de jineteada ahí está preparado el jinete allí se está estaqueando un poco se está estaqueando la huaca en el palinque número 3 vamos a ver si le cabe el canto del fallador ¿cómo no le va a caer de la bordona a la prima si hay un decir que adivina porque no le ha dado tregua canto al paisano y la yegua se llama la chilibre muy bien amigos linda bebida nos han mandado en la cantina bien fresquita está muy fresca la bebida en la cantina así las señoras están trabajando con habilidad y destreza despachando al paisano pero ahí está la chilindrina la está tanteando en el tustú con el brazo para que la yegua se acomode en el palinque número 3 vamos a ver, está enojada la chilindrina cuando sienta los hierros se va a acomodar si quiere ir al suelo la chilindrina bueno, en el palo número 1 total, son los últimos caballos si está acomodado el palo número 1 ¿qué le parece Carlos? ese señor de la motoriza de campana de campo estamos con el abuelo de Dioso el abuelo de Dioso nadie no lo va a decir nadie no lo va a decir ahí está el juguete de la marca de Nico Masaglia el juguete el reservado de los caballos de la marca todos los de Masaglia el mancebo de todo el esfuerzo muy de caballo también este chico el abuelo de Dioso últimas emociones en la categoría de pelo donde bueno, tuvimos la suerte yo creo que los caballos la mayoría estoy ganando pero hemos visto campeonas lindas de mil vamos y vamos está en el...